Mi amor, no es el día de saber Tantas veces me han fallado Que me cuesta volver a confiar Es que no sé Porque en el amor no he tenido suerte De enamorarme me ha costado Y ya perdí la fe Y como yo muchos lo prefieren así Por más que lo intente No puedo quererte Es mi corazón que está frío y no siente Por más que lo intente No puedo quererte Porque en el amor me han golpeado muy fuerte No tienes la culpa que no pueda amarte Y es que ya Cupido me ha usado bastante Por más que lo intente No puedo enamorarme No puedo enamorarme de ti ¿Qué haces, baby? ¿Cómo te lo explico? Si no quiero hablar ya de esto ni aquello El problema es mío, el corazón está frío Como los diamantes que tengo en el cuello Me siento más cómodo solo Acostumbrado a hacerlo a mi modo A salir por Miami, hangar con la mami Hasta que Romo se salga por los poros Cuando tú eres la mía Y en todos los días Te habías hacerle caso a tu amiga cuando ella te lo decía Y es que no sé Porque en el amor no he tenido suerte Enamorarme me ha costado y ya perdí la fe Y como yo muchos lo prefieren así Por más que lo intente No puedo quererte Es mi corazón que está frío y no siente Por más que lo intente No puedo quererte Porque en el amor me ha golpeado muy fuerte Tú no tienes culpa Que no pueda amarte Es que ya cupido me ha usado bastante Por más que lo intente No puedo enamorarme No puedo enamorarme No puedo enamorarme Ya Pero tú sabías Ay, soy Mala conmigo, bebé Jensen Cazzo, baby Girl, yo sé Que en el amor a muchos le ha tocado suerte Pero enamorarme me ha costado y ya perdí la fe Creo que es mejor que lo dejemos así Por más que lo intente No puedo quererte Es mi corazón que está frío y no siente Por más que lo intente No puedo quererte Porque en el amor me ha golpeado muy fuerte No tienes la culpa Que no pueda amarte Es que ya cupido me ha usado bastante Por más que lo intente No puedo enamorarme de ti Por más que lo intente No puedo enamorarme de ti No puedo enamorarme de ti Gracias, chicos